Y hola chicos y chicos estamos aquí en un nuevo video del canal y como veis si Me acaba de tocar una spas y estamos ahora mismo en vivo ok Así que bueno, haciendo un directo o sea Y vamos a ir solo con esto ok, con esta arma tan preciosa y tan bonita ok Espero que salga bien ok Espero que salga bien la verdad chavales eh Y ahora le voy a poder ya agitar, o sea no le voy a poner música a los videos ok Porque no me gusta ponerle música ya Ahí está, esta spas está muy rica eh 100 Muerto Como enjuento chicos La verdad es que me encanta tío Poder jugar así tío Vale de ven Así que venga Vamos a ir solo a spas ok chicos El título como veis ahí en el título Solo a spas ok, nuclear No se lo que pondré Estamos haciendo un video A la misma vez que estamos en directo chicos Si queréis os saludo para el video ok Sabéis cuánta gente hay en directo Un saludo a Ángel, un saludo a Tragic Dayron Que son las dos personas que me encontraron en el chat ahora mismo ok Se van a llevar un saludito aquí Última en el video ok Así que bueno Me alegra Son las spas Os voy a decir que es muy fácil ganar obviamente Porque mirad lo que le ha hecho a este hombre Que hasta se me ha quedado pesteando Ehh ¿Cuál es el problema? Ehm Pues si tío Por ejemplo Si el tío solo me mira a un fusil Y yo solo le voy a la spas Eso va a ser lo malo por ejemplo Mira Ah no pensaba que tenía Que no me quite vida tío Esto es muy normal tío Es fácil en teoría hacer el dedo Se me ha quedado hasta pesando Tío 25 Es fácil pero es que no llevo a escudo No se si no puedo jugar Es que no llevo a escudo tío A ver chavales Adentros Este hombre es malo ¿No? Dampoco es malo Ahí está muerto Buah es que me siento muy bueno tío Como así Ahora tengo que tener un poco de escudo Vale Vale me viene uno con coche Que lo vamos a intentar matar ¿Ok? Solo el gancho Por ahí está Estamos haciendo un vídeo ¿Eh chavales? Aquí Si no tengo fusil ¿Sabéis? Solo voy a spas Y es duro Se jugar así ¿Sabéis? Te hago dos kills Este derecho Con hacernos diez kills A bien Incluso ganando la partida Tío Esto más escudo Esto no me sirve Se me ha quedado El tío de antes El que he matado Antes Es peteando Vale ya Pero igual tío A ver Vamos a hacerlo así A lo mejor me habrá conocido No sé por el nombre O algo así Ahí está Yo nunca quiero que me he dado Eso que hace esto Porque es que me jode Está igual el de Fardun Ni coña Eso lo sabe aquí No sé qué haces Por la zona allí Así que nada Este fusil No me lo puedo llevar Porque eso Lo ve su O sea Eso es spas ¿Ok? Así que bueno Lo único que puedo Lootear Son curaciones Esas cosas ¿Ok? Nada de choque Buggy Esas cosas ¿Ok? Porque no cuenta Como arma ¿Ok? Pero las trampas Sí que cuentan Como arma Las trampas De fuego Así que esto No me lo he llevado ¿Ok? Por ejemplo Esto sí que me lo puedo llevar Que esto combinado Con la spas Se viene bastante bien ¿Ok? Así que bueno Y como veis Sí que me he comprado Pero la skin de Begon Chavales Así que bueno Esto va a ser Solo a spas ¿Ok? No va a ser ganando Solo a spas Porque lo veo Muy raro Y muy Eso Muy difícil Que la gana ¿Ok? Ahora los vídeos Nada más Me meteré La La introducción Y ya estaba ¿Ok? Porque es que música No me apetece Si acaso Ya no creo Que lo he dicho Este cabrón Es malo Ahí está Uy Los match Este cabrón Es muy bueno Al final Estoy jodido Este cabrón Tiene mucho aim ¿Eh? Se ve yo eso A ver A ver No reacciona El tío ¿O qué? Que no quiero bajar Tío Porque me va a dar Una buena torta Y me va a matar Ya hay que construir Tío Qué pena Que tal tío Marísimo El pavo Mucho aim Mucho aim Amigo mío Pero Mucho aim Pero No sé La construcción No Es malísimo ¿No? Es que no pasa Porque no llevan Escudos Si no Cuánta vida Está el tío Este Si tuviese un fusil Me lo hubiese cargado Ya Tío Pero es que Joder Tiene mucho aim Pero es muy malo Hola Celia Eso me duele Es que Es que me va a matar A los chavales Yo pienso Yo pienso Yo estoy aquí Bueno Está tirando La construcción Me voy a romper La construcción Y me da ¿Sabes? Ya no me he cubierto No se puede jugar Así tío Si me es malísimo Me va a matar Tío Con más de estas personas Tío Es que me retiro Se me pierde de vista Lo que sea Si no Macho Es que me cubro Y me da ¿Sabes? Con más de este bot Tío Te cuido que me retiro Me se encarga el bot Si me dan cura O lo que sea Dame la cura Por favor No tío Me da cura Bueno Que hagan un tío De antes Se va Se ha ido Vale Me tendría que ir Con esta vida ¿Eh? Joder Se va a pillar por aquí Tío El papu Y me va a matar Eso no quiero Quiero conseguir cura Y lo mato tío Pero es que ahora no puedo Es que no hay cura Por ningún lado A ver si me pasa Está aquí el tío Es que de verdad Hay un papu aquí Escondido tío Tío flipo No le doy No le doy No me voy a hacer La cosa Chavales He intentado Hacer lo que pudiese Pero es que no Pude Es que no Escribete No le doy Me voy a hacer No me voy a hacer Gracias por ver el video.